Cada 19 de mayo la historia convoca. Es esta una fecha trascendental que se conmemora siempre con sentimiento y gratitud para rendir honores al más universal de los cubanos. El verso, la danza y la música estremecieron esta mañana de viernes a la comunidad de Dos Ríos, sitio donde el apóstol ofrendó su vida por la patria hace 128 años. Ante el monumento que se erige a su memoria, las nuevas generaciones ratificaron su compromiso de continuar construyendo el proyecto social cubano con la máxima martiana del culto a la dignidad plena del hombre. Orlando Ernesto Pérez Núñez, presidente nacional del movimiento juvenil martiano, ponderó la responsabilidad que corresponde a los jóvenes perpetuar y transmitir con inteligencia la obra del apóstol. Nos queda mucho por hacer, por soñar, por crear y convocar. Nos queda alcanzar a cada palmo de esta isla con la martianidad, esa lucidez, sencillez y bondad tan necesaria en la hora actual de Cuba. Somos esa vanguardia joven que hoy tiene el honor de levantar la voz aquí, en nombre de todos los cubanos, para rendir tributo a este gigante que nunca miró hacia otro lado que no fuera el lado del deber y que se murió fiel a sus versos de cara al sol. Presidida por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de dicha organización política en Granma, Yanay Ciscapó Nápoles, y la funcionaria del Comité Central, Sara Blanco. La velada político-cultural contó con la presencia de los niños y adolescentes ganadores del concurso nacional de la plástica infantil de donde crece la palma y una delegación de playitas de Cajobabo. José Martí vivió sus últimos días en los predios de la actual provincia de Granma. Justo aquí redactó documentos de gran trascendencia como la carta inconclusa a Manuel Mercado, considerada el testamento político del héroe nacional. Es por ello que para los granmenses la impronta martiana desde la literatura y su actuar independentista trasciende más allá de su muerte. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.